Mire que esto es una piñata, o sea, Nuevas Ideas es un partido, no tiene principios, no tiene valores, no tiene conciencia, ellos llegan a hacerse ricos en pocos años, y si no veamos los demás diputados, el Banco de Fomento creo que fue que les dio como préstamos, y a solo diputados y a funcionarios, 200 mil dólares, 300 mil, 400 mil para adquisición de casas, o sea, ese es otro tipo de corrupción. Vemos un escándalo en una cooperativa, creo que es a COSABI de RL, donde también dicen que hay más de 30 millones de dólares que se han perdido, hay un presentador de noticias de una televisora señalado que anda huyendo, entonces creemos que, ¿cómo van a combatir la corrupción en este partido si los principales corruptos son los dirigentes principales de este partido? O sea, lo que hizo Javier Zabla con esa amenaza fue simplemente tratar de decir, no, la gente que cree todas las mentiras, no miren qué bueno este partido va a combatir a los corruptos, pero no vemos a ningún funcionario que esté expulsado por haberse incrementado salario. O sea, es lo que conocemos, y los que no conocemos, los que han logrado ocultar su incremento, es pura farsa todo. Acerca de que, como tú lo decías, Javier Zabla dijo que si algún miembro de su partido se incrementaba el salario siendo alcalde o concejal, lo iban a expulsar del partido, ¿cómo ven eso ustedes? No, es un show, es un espectáculo. Ellos tratan de, a cada cosa negativa que saben que se les va a reventar en la cara, salen ellos con amenazas, pero al final solo queda una simple amenaza. Miren, Bukele hizo una cadena nacional para decir que iba a expulsar a todos los corruptos de su gobierno, y ya estamos a pocos días de que el presidente, bueno, yo no sé si llamarle presidente, candidato, o no sé, Bukele, porque sigue, no debería estar de presidente, pero es el que sigue dando las órdenes. Entonces, dijo que iba a expulsar a todos los corruptos, y que hasta el fiscal lo tuvo ahí para que fuera testigo, y solo vemos que han expulsado a una persona, a un secretario técnico de la presidencia. ¿Y acerca de la captura del comisionado presidencial? ¿Cómo ven eso? A ese me refiero que es un show, o sea, no sabemos a dónde lo tienen, en qué cárcel, no sabemos dónde está la señora esta alcaldesa de Soyapango, no la vemos en ningún lado, no sabemos dónde está el otro señor Saúl Meléndez de Mexicano, señalado de corrupción. O sea, todos los corruptos de Nuevas Ideas, algunos renunciaron, o buscaron un excuso, un show para apartarse, porque necesitaban apartarse, pero no han sido castigados, no han sido sancionados, no han sido procesados. Entonces, es puro show, la verdad que Bukele, si de verdad quisiera combatir la corrupción, debería, bueno, continuar con Carolina Recino, el doctor Alaví, señalado de tantas compras arbitrarias, ilegales, durante la pandemia, los ministros de Agricultura, que ya van por el cuarto ministro y no dicen por qué despiden o por qué renuncia. Entonces, el ex ministro de Hacienda, también otro corrupto. No vemos a nadie, a ningún funcionario, de verdad, castigado por la corrupción. Aquí hay luz verde para que todos roben, mientras no sea, mientras siga gobernando Bukele, ellos van a seguir robando porque nadie nos va a tocar. ¿Crees que va a estar conformado el gabinete siempre de la misma forma? No, va a cambiar algunas personas ahí, la va a cambiar, porque también necesita aparentar cambios. Cambios. Pero mientras siga Bukele gobernando aquí, si los funcionarios no hacen nada, si no es la orden del presidente de la República. Todos los funcionarios tienen miedo a hablar, vemos esas cadenas, eso en la reunión del gabinete, nadie habla, solo el presidente. O sea, nadie se le opone al presidente por muy descabellada que sea la propuesta. Ahí vemos ese contrato con Google. ¿Qué beneficios tienen los salvadoreños de más de 500 millones de dólares? Pareciera que fuera una manera de aumentar el espionaje, el control de los que estamos en contra de la corrupción, en contra de la violación de los derechos humanos. Eso pareciera. Pero ellos vemos que siguen protegiéndose y Bukele va a seguir gobernando por cinco años más. Al Salvador no le espera nada bueno. La economía va en quiebra. Más crisis, más pobreza, porque el desempleo trae pobreza. La persecución trae pobreza. La gente que ha quedado abandonada por su ser querido que trabajaba, está en una crisis económica, que han empeñado su casa, han empeñado sus bienes por pagar abogados sin que el abogado haga nada. Puros estafadores. Y tampoco con esos estafadores no vemos que el régimen haga algo. Aquí capturan a personas por agrupaciones ilícitas y estos abogados estafadores son agrupaciones ilícitas. Dicen que tienen contacto con magistrados de la corte, tienen contacto con jueces, pero no vemos que haya alguien procesado por eso, con movir, ya lo denunció. Movir, queremos informar a la población salvadoreña que no cobra ni un cinco por cada cosa que hacemos por las víctimas. Cualquier persona que les ofrezca apoyo a cambio de dinero es un estafador y no es nada que ver con movir. Eso es lo que queremos también aclarar ante el mundo. Ok. Samuel, la Asamblea Legislativa ya tomó posesión. Vimos que la Junta Directiva está conformada casi similar a la anterior legislatura. ¿Cómo ven esto ustedes? Mira, es una changoneta. O sea, si tienen ellos el poder total, ellos pueden hacer lo que quieran. Yo siento que la Asamblea Legislativa ya es un espacio que no sirve para nada. O sea, deberían desaparecerla también. Ahí no debaten. ¿Qué dice la señora esta, a Schweitzer Calleja? Se lamenta que no hay iniciativa para poder discutir porque todo el bien es cocinado de la Asamblea, de allá de Casa Presidencial y evadiendo todos los procesos de las comisiones. Entonces significa que la Asamblea no sirve de nada, solo es un instrumento que está para justificar las violaciones y las cosas que a Bukele se le ocurren. Se han reducido también comisiones, ¿verdad?, en la Asamblea. Pues sí, si son 60 diputados, tienen que reducir comisiones. Han eliminado la Comisión de Cultura y Educación, donde aquí necesitamos más educación, más cultura, pero aquí a Bukele no le importa la educación, no le importa la cultura. Ahora vemos cómo destruyen el patrimonio cultural que se ha declarado que era el Palacio Nacional. Miren, yo estuve en Madrid, España. Allá hay una cantidad de turistas de todo el mundo visitando castillos, palacios, porque son unas infraestructuras antiguas, de 800 años, mil años, y tienen un gran valor. Pero aquí en El Salvador, Bukele, para él eso no sirve para nada. Está desmantelando todo lo que es cultura, lo que es patrimonio. Igual como ha desmantelado los acuerdos de paz, que fue un resultado de mucha sangre de este país, se ha burlado de los 80 mil muertos, de los luchadores, de tanta gente, de Monseñor Romero también, se ha burlado y lo tiene ahí en la espalda donde se reúne él como gabinete, que es una instrumentalización también de Monseñor Romero. Ya no tardan en borrar la imagen de Monseñor Romero también, porque esa es parte de nuestro patrimonio, de nuestra memoria histórica. Es terrible, pues la verdad que yo no sé hasta dónde van a llegar los desatinos de este presidente con el país. Solo falta que le cambie el nombre, solo falta que decrete, bueno, cualquier cosa puede pasar. Samuel, en otros temas, ¿qué opinas acerca de la reforma que se le hizo al artículo 248 de la Constitución? Fíjese que, como son de astutos, tenían una propuesta de reformar casi el 95% de la Constitución, pero les dio vergüenza por toda la alerta que hubo a nivel de la población y dijeron, no, entonces mejor reformemos el artículo que nos obliga a que hagamos un proceso engorroso para reformar la Constitución. Porque, como estaba antes, la legislatura anterior tenía que primero hacer la consulta, luego la legislatura actual tenía que aprobar la reforma y la siguiente legislatura ratificarla, o sea, son tres legislaturas las que tenían que pasar para y como en las elecciones las correlaciones cambian, probablemente el control que podía tener Bukele en una legislatura ya no lo va a tener en la siguiente y cualquier arbitrariedad que haya cometido ahí se puede corregir. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, han reformado ese artículo para poder permitir que una misma legislatura pueda aprobar y ratificar una reforma a la Constitución. Entonces creemos que lo que está haciendo es ajustando todas las leyes, entre ellos la Constitución que es nuestra Carta Magna, que es la ley principal que rige a la República, para poder ajustarlo a sus propios intereses. Vemos aquí a un presidente que ya quiere parecerse a un rey, de, bueno, pareciera que él es ya una especie de emperador, ¿verdad? Y todo lo que hace en este país va a ser una monarquilla. Entonces, pero tiene la correlación para hacer lo que él quiere. El pueblo se lo permitió y al final, pues, puede ser tarde o temprano va a pagar, pero el daño que le va a ocasionar al país va a ser tan grande que no sé si podrá repararlo esta persona o esta gente que está cometiendo estos semejantes errores. Es una situación que no se puede medir. Ojalá que el pueblo pues entienda que hay que hacer algo ya, no esperar que pase mucho tiempo. Gracias por ver el video.